Bea Cepeda y Enrique Aparicio han plasmado por escrito el éxito de su podcast Puedo Hablar, un espacio radiofónico que ya roza las 150 entregas y que ahora cristaliza en un libro escrito a cuatro manos y dos tintas para normalizar el hecho de ir a terapia. Animar a las personas que son conscientes de que algo no va bien, que den ese paso, que nosotros seamos ese empujón definitivo para que se impliquen en su salud mental. Simplemente es el relato de dos personas que necesitaron ayuda profesional y que esa ayuda profesional tardaron mucho en pedirla porque no supieron detectar que la necesitaban. El periodista albaceteño y la filóloga y comunicadora Zamorana abordan con la misma cercanía que en el podcast lo que ha supuesto en sus vidas acudir a terapia, cómo han lidiado con sus problemas y cómo, gracias a la ayuda profesional, no solo han superado sus traumas, sino que ahora, además, sirven de ejemplo de cómo enfrentarse a los problemas. Es más, la depresión, cual parásito, ya se busca ya las maneras de sobrevivir, ¿sabes? Y te engaña mintiéndote diciendo que, primero, que eso solo te pasa a ti. Sabes que nadie te va a entender, eso solo lo estás viviendo tú. Después te convence de que eso es tu personalidad. Desde que aparecen los síntomas del trastorno, por ejemplo, en mi caso, del trastorno de la alimentación, hasta que lo reconozco y pido ayuda, pasan probablemente unos 12 años. Pioneros a la hora de abordar la salud mental con su particular sentido del humor y desde una óptica natural y cercana, han hecho de su podcast uno de los más escuchados del panorama nacional. No sé si fue la naturalidad o la manera en la que nos tratamos. Está claro que ese episodio, ese y el de gordas, llegaron a la gente de una manera muy especial. O sea, no como, ay, que divertidos sois, ay, que no sé qué, no. Tocaron algo en las personas porque así nos lo transmitieron. Pero creo que lo que sí que hemos dado una tecla, Bea y yo, es en el hecho de que hemos puesto nuestras terapias, desde el punto de vista de pacientes, un poco al servicio de los demás. Puedo hablar de mi salud mental ya se encuentra en librerías y aunque los autores a veces no compartan que se coloque en la estantería de autoayuda, pretende ser de utilidad para empezar a superar el todavía estigma social que supone, en muchos casos, acudir al psicólogo.